¡Ahhh! ¡Wish! ¡Feliz año, Martelo! ¡Feliz año! ¿Me entramos a salir? ¡Gimena! ¡Gimena! ¡Feliz año! ¡Feliz año, Jimena! ¡Feliz año, feliz año! ¡Mi amor! ¡Hoy! 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 ¡Hoy loco! ¡Si no nos entramos! ¡Yo tengo la llave! ¡Diana! ¡Diana! ¡Feliz año! ¡Diana! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año, Marta! ¡Puña, que loco! ¡Para acá, para acá! ¡Para que esta pulita! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Vamos para allá! ¡Aca? ¡Nosotros siempre realizamos acá! ¡Las afuera! ¡Como quiero! ¡Dios, Dios, Dios! ¡Vamos, Dios, Dios! ¡Dios, Dios! ¡Piu! ¡Piu! ¡Hoy! ¡Piu! ¡Dios, Dios! ¡Diana, saludar a tu familia! ¡Feliz año para todos! ¡No! 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 ¡Se ve mucho frío! ¡Pero para que te gane! ¡Pucha para hoy día! ¡Pues mamá! ¡Tiene frío! ¡Acá tenemos a nuestra modelo Jimena! Tratando de contaminar el ambiente ¡Ahí me pongo! ¡Wow! Esperamos un día al 12 ¡No! Esto va a ser difícil ¡Seco! ¡Yo no quiero morir! ¡Yo no quiero morir! ¡Eh! ¡No es, no es! ¡Ahí me murió ahí! ¡Esto fue todo! ¡Oh no! ¡Oye! ¡Para eso te ha dejado! ¡Ja! ¡Hola gente! ¡Es uno! ¡Que uno es maya! ¡Oye! Necesitamos algo para ponernos encima Ponlo encima de esas cosas ¡Dónde se la... ¡Dónde se me llaman! ¡Cólico! ¡Cólico! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!